Damos inicio a su edición de esta semana de su programa Síntesis. En el día de hoy le damos la bienvenida, nos sentimos muy bien de contar con la presencia del licenciado Pelegrín Castillo, quien es vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista. Gracias por estar con nosotros. Michelle, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí de nuevo contigo. En su programa. Y enviándole un saludo al público atento que sigue este programa de orientación tan importante, tan valioso y tan necesario en estas circunstancias. Bien, y yo creo que sí, yo creo que los programas no solo son los importantes cuando los países tienen situaciones como la que tiene nuestro país en este momento, sino los programas son vehículos para transmitir las ideas y sobre todo los planteamientos que aportan una serie de dominicanos que tienen toda la vida, toda la vida, conociendo, investigando y aportando a nuestro país lo más importante, que es cómo debe de ser nuestra relación con respecto a Haití. Gracias por estar con nosotros, en este momento, por dedicarnos este tiempo para hablar de este y de otros temas de interés nacional. Licenciado, iniciemos con esto, el tema del momento. Podríamos hablar que en el momento en que este programa se está grabando, acabamos de ver las participaciones de Joe Biden, del presidente Abinader en la reunión de las Naciones Unidas, que se esté en búsqueda de una solución, pero yo quiero que nos vayamos un poquito atrás y que iniciemos el canal que construye Haití y el momento y las acciones que ha realizado la República Dominicana. Desde el punto de vista y de los conocimientos que usted tiene de este conflicto con Haití, realmente nosotros estamos viviendo una situación de un conflicto en Haití, y el problema del canal no es más que un problemita que se ha puesto, se le ha dado el tamaño, un recurso que ellos están utilizando para provocar, y tal vez nosotros, para provocar un cierre de la frontera y aprovechar este escenario para buscar una reacción definitiva a esto de la comunidad internacional. Tómelo ahí y continúe con esto. Sí, mira, es muy importante mirar hacia atrás, porque cuando tú miras hacia atrás puedes entender mejor lo que está pasando ahora y lo que puede pasar en el futuro. El presidente Juvenal Moïse llegó al poder en una situación bastante crítica y fue cuestionado desde el principio, incluso se le consideró una imposición por parte del Correct Group, por parte del señor Clinton, como sucesor del presidente Martínez, que a su vez había sido cuestionado como resultado de una imposición del presidente Clinton y del Correct Group. De modo que ese gobierno nació con una fragilidad, un problema de legitimidad. Cuando se da eso, sucede algo muy importante que no podemos perder de vista. El presidente Trump toma la decisión de recortarle los fondos a Naciones Unidas. Y Naciones Unidas, dentro de los programas que decide recortar, incluye el apoyo a la MINUSTA, que era la fuerza de estabilización de Haití. De las Naciones Unidas. De las Naciones Unidas. Eran 4.000, 5.000 hombres que estaban ahí, que era un disuasivo para que no surgiera ningún grupo con ánimo de tomar el poder y darle cierta garantía al proceso de que no iba a haber un escenario de violencia armada por parte de grupos políticos o no políticos. Eso son dos hechos que hay que tener bien presentes. Porque cuando se retira la MINUSTA, a mí me visita un coronel de la MINUSTA, un alto oficial, me fue a visitar, y en realidad yo lo interpreté como un mensaje, porque él fue a decirme que a ellos los estaban retirando en el peor momento. porque la situación de Haití no estaba bien, era una situación muy complicada, muy peligrosa, y que se iba a escalar, se iba a complicar, y que nosotros teníamos que estar advertidos y preparados para lo que iba a venir. Licenciado, usted lo que nos está tratando de decir es que independientemente de los problemas que tenemos con Haití y que ha tenido Haití toda la vida, a raíz de la fuerza con que ganó ese presidente y de la salida de las fuerzas internacionales que protegían y que controlaban un poco Haití, eso es lo que inicia lo que estamos viviendo ahora. Claro, mira qué pasa, cuando Moïse empieza con ese hándicap, con ese lastre de una baja legitimidad, en Haití empieza un movimiento de cuestionamiento a la clase política y a la relación de la clase política dominante con los organismos internacionales, con las potencias y con los grupos empresariales. En ese momento, cuando se retira la tropa de la minusta, la situación entra a un nivel de violencia mayor porque, ¿qué pasa en un país donde no hay ejército, donde no se ha permitido el renacimiento del ejército, que era uno de los planes del presidente Moïse, donde no hay fuerzas paralelas como las fuerzas de seguridad nacional que tuvo Duvalier, los tontón Bacup, donde la policía que se creó para sustituir al ejército era sumamente precaria y es sumamente precaria todavía, es más, cada día es más precaria, ¿qué puede suceder si se retiran las fuerzas de estabilización? Que todo el mundo, todo el que tiene poder económico, todo el que tiene poder político o mafioso, se prepara para un escenario extremo y empieza a armar a su gente, por eso, rápidamente, frente a esas movilizaciones inmensas que se hacían, esos grupos de poder amenazados, o sea, que usted dice que esas bandas estaban nutridas y financiadas por grupos económicos, grupos económicos, grupos políticos y obviamente, cada... ¿Usted cree que hay países que auspiciaron esas bandas? Por ejemplo, armar la Estados Unidos... cada uno de los tres sectores que están en pugna, en Haití, en una especie de conflicto civil de baja intensidad que puede escalar a una guerra civil de alta intensidad, cada uno tiene aliados en el exterior. ¿Incluyendo países? Incluyendo países o sectores de poder dentro de esos países. Por ejemplo... Y uno de esos sectores fue de esos tres grupos, por ejemplo, tuvo que ver también con la muerte del presidente. Sí, 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 no tenga duda, porque vamos a analizar, el presidente Moïse empieza una andadura de, bueno, aunque yo no tengo legitimidad de origen, yo voy a legitimar mi mandato haciendo la gran transformación que Haití necesita. Él ahí mismo estaba siendo asesorado en esa etapa por un personaje de la política norteamericana, haitiano-americana, Stanley Lucas, que fue el que derrocó a Aristide en el 2004, desde República Dominicana. y en ese momento ellos estaban planteándose una reforma constitucional para ir a una presidencia fuerte, cuasi dictatorial, con un congreso con poderes reducidos, porque el argumento era que Haití solamente se podía gobernar con una presidencia fuerte, con una dictadura constitucional. entonces el proyecto de reforma constitucional de Juvenal Moïse iba a desplazar la constitución del año 87, que es una constitución inspirada en el modelo francés, muy complicada para... con un aparato sobre... extremadamente complicado, eso es uno de los factores de crisis de la política haitiana. Un país que debiera tener pocas instituciones, pero fuertes. Ellos se fueron a ese modelo y eso ha sido una causa permanente de inestabilidad y de conflicto. Un ejecutivo dualista, entonces, Moïse, con el apoyo de su partido, el TECALE, de fuerzas del neodualierismo, de la fuerza de los empresarios, de sectores del poder internacional, el Correbro le dio luz verde a esa maniobra, él le iba caminando en esa dirección. ¿Qué pasa? Mientras Trump estuvo en la administración de Estados Unidos, al frente de Estados Unidos, la política norteamericana era dejar que este hombre implantara ese modelo constitucional y dictatorial y lo legitimara por un referéndum, porque ese era el plan. Pero no había congreso. Y no había congreso o el congreso en ese momento una parte del congreso estaba muy en precario, igualmente. Era solamente un congreso constituido de manera insuficiente. ¿Qué pasa? Cuando gana Biden y desplazan a Trump, cambia el escenario, porque inicialmente Moïse durante el año 20 empezó lo que restaba del 20 21 empezó a a siguió con su proyecto y el Corregru no cambiaba la política. sin embargo la diápora haitiana y no te olvides de eso que es la palanca de más poder ahora mismo en la política norteamericana porque tiene una alianza antigua con el caucus afroamericano y ambos con los sectores más radicales del partido demócrata. En una administración que está profundamente impregnada de posiciones ideológicas racialistas departamento de estado consejo de seguridad tienen un enfoque como lo tiene el partido demócrata impregnado de la agenda racialista y de la agenda de género entonces ahí ellos se propusieron parar a la aventura dictatorial la deriva dictatorial de Juvenal Moïse y se dio un punto de inflexión que fue la carta que le mandó al secretario Blinken el congresista Met y que suscribieron 77 representantes de de ahí salió muerto el hombre del partido demócrata y el partido republicano menos pero todos diciéndole que Estados Unidos tenía que cambiar su política frente a Haití y que no podía permitir que se implantara una nueva dictadura en este caso constitucional por parte de Juvenal Moïse ahí uno nota el cambio porque Stanley Lucas que es republicano así así se apaga totalmente y medio se retira y Moïse queda vamos a decir en una especie de limbo porque ya había tenido contradicciones con quienes con sectores que tradicionalmente habían apoyado a su partido como es el caso del sector energético el presidente Moïse desesperadamente necesitaba un respiro necesitaba reforzarse por eso viene República Dominicana y se reúne con el presidente dominicano en Calimete ahí en la frontera y suscriben una declaración muy importante sumamente importante de nueve puntos de los nueve puntos hay algunos que que son puntos que contrariaban totalmente los planes internacionales por ejemplo había una mención de la aceptación de Haití a la construcción de un muro y eso no era la idea que tenía yo creo que quieren abrir el muro claro pero esa declaración firmada por el presidente Moïse era bien segundo una declaración de que Haití iba a documentar a sus nacionales eso era muy importante para poder desmontar los ataques permanentes que venían de Estados Unidos y del propio Haití de sectores políticos haitianos con el tema de la patridia ahí el presidente haitiano estaba aceptando implícitamente que el problema de fondo era un problema de indocumentación no de patridia y también planteaba algunos proyectos en materia de energía donde le decía que los países iban a trabajar juntos para la interconexión insular cuando Moïse firma ese pacto se profundiza en las contradicciones de Moïse con su gente en Haití y en su propio partido el presidente Moïse sigue con su aventura de la reforma constitucional el referéndum y comete el error ya sin apoyo americano y sin apoyo del Core Club comete el error o la audacia vamos a decir porque él se la jugó de acercarse a los rusos y para rematar claro él te voy a decir el día a mediados de junio él se reúne con el embajador ruso no perdón a principios de junio 2 de junio se reúne con el embajador ruso y la cancillería rusa emite una declaración declarando que Rusia está en disposición de apoyar al gobierno haitiano para que el gobierno haitiano pueda seguir adelante en sus planes de seguridad y en sus planes energéticos etcétera etcétera ya eso eran palabras mayores que pasa a mediados de junio unos días después el presidente Moy se va a Turquía y en Turquía en la cumbre de Antalya que es un clásico de la diplomacia turca allá se reúne con representantes de intereses turcos en materia de energía y en materia de seguridad y también se reúne con los rusos pero también se reúne con la oposición con la oposición a su partido haitiana haitiana porque ahí ya había un intermediario que iba a jugar un papel de facilitar un pacto eso en junio eso en junio y lo matan eso fue a mediados de junio y a él lo matan en julio en los primeros días de julio que pasa cuando él viene de allá él viene ya con el acuerdo con la oposición eso en en contradicción con su partido porque el acuerdo implicaba nombrar una figura como Henry como primer ministro y no Claude José que estaba trabajando para ser primer ministro fíjate que cuando Moïse se va a Turquía a la cumbre de Antalya Moïse eh Claude José se va a Nueva York se va a Nueva York porque él quiere desmarcarse el canciller en vez de acompañar al presidente él quiere desmarcarse del presidente y se va a Nueva York entonces usted lo que está diciendo es que básicamente los Estados Unidos fueron parte de lo que ocurrió yo lo que estoy diciendo es que cuando él se sale de la órbita de protección y Estados Unidos cambia su política los enemigos internos de Moïse que eran muchos que ya estaban conspirando contra él porque él lo denunció a principios del 2021 cuando él vino aquí ya él había denunciado que había un plan para matarlo porque ellos decían que Moïse era ilegítimo y que no podía continuar bien entonces ahí es que lo matan mueren solitario en circunstancias tremendas eh confusas eh pero que cada día se van aclarando más ¿qué pasa? en yo te decía que ellos empezaron en abril el tema del canal después que firmaron el acuerdo a finales de enero en abril empezaron el tema del canal en el acuerdo de enero no había nada que mencionar el canal en el acuerdo pero en el 17 si no en el acuerdo de los presidentes no había nada ok empezó la discusión en cancillería y yo lo recuerdo como ahora porque tan pronto se emitió la declaración de la comisión mixta binacional a la firma del embajador Julio Ortega a mí me llamaron de la cancillería mucha gente que se enteró de la negociación ¿para qué vea ese papel? y me dijeron mira eso es completamente irregular eso no debió haberse firmado en realidad Julio Ortega como embajador director de la comisión no tenía poder para vincular al estado dominicano lo hay ahí sí se firma lo del canal ahí no es que se firma no, no ellos lo que dicen es que en atención a los informes conocidos la captura del agua no implica desvío del río es una fórmula que no debió emplearse que no debió emplearse como he explicado tantas veces Osirio de León y otros expertos en la materia cuando tú saques el agua cambia no, porque tú en realidad estás afectando el recurso tú estás afectando el recurso sobre todo lo que se estaba planteando en términos técnicos era la captura de tres metros por segundo y todos los informes decían que el río no daba para eso al contrario el informe que en la comisión se conoció fue que el río estaba siendo depredado hace tiempo por los haitianos y que esa depredación había afectado el canal de la aduana y la vigía hace cinco años inoperante porque las aguas en cierta manera ellos la desviaron con la extracción de materiales del río ¿qué pasa? en ese momento Michel empieza la discusión se genera un movimiento que nosotros y un grupo de ciudadanos emprendimos y rápidamente el presidente a los dos o tres días deja sin efecto eso y le da instrucciones a la cancillería que paren eso que paren eso que vuelve y que le pida al gobierno haitiano que pare eso es decir que desde abril mayo junio julio el gobierno dominicano a través de diferentes notas le hace la protesta formal ah pero eso no fue una decisión de un día para otro entonces no bueno la última nota le llega para que tú tengas una idea el 6 de julio la emite la cancillería se registra en la cancillería haitiana el día 7 el mismo día que matan a Moïse pero Claude José era canciller y él la recibió y lo que manda el acuerdo del 29 y lo que demuestran los antecedentes es que cuando ese tipo de de situación surge la buena vecindad obliga para la obra ejemplo 1978 el doctor Balaguer terminando el gobierno emprende una obra continúa con el gobierno de Guzmán el gobierno haitiano protesta y dice que tiene que pararse y que hace el gobierno dominicano para se sientan a discutir y llega a un acuerdo firmado ya por ambos cancilleres para un aprovechamiento conjunto que es el conocido acuerdo internacional del dique derivador de Pedernales del río Pedernales que finalmente ni aprovechó a los dominicanos ni aprovechó a los haitianos porque en el fondo cuando nos vamos a la raíz del problema ese no era el problema el problema es que si descuidamos las cuencas no va a haber agua ni para los dominicanos ni para los haitianos vamos a retomarlo ahí tenemos el problema ya del canal está donde está el gobierno dominicano primero pondere desde su punto de vista la reacción dominicana fue exagerada valora bien la decisión del gobierno dominicano de cerrar la frontera y su posición en este momento ante las naciones unidas mira yo pienso que la decisión es apropiada está dentro del repertorio de acciones que legalmente puede tomar un estado perdón nosotros utilizamos lo del canal para resolver el problema de Haití fue el motivo ideal no yo te lo planteo a la inversa el grupo que reactivó el expediente del canal en Haití lo usó como una provocación política internacional con capicúa vamos a usar la expresión popular pero ese grupo no quiere la intervención no te voy a decir que es lo que yo quiero ellos con eso estaban apuntando a la estabilidad de Henry fíjate que Caricón acababa de anunciar que le retiraba la confianza por lo menos había dicho que estaba profundamente decepcionado por los pocos resultados del primer ministro de la primatura de Ariel Henry y y ellos entendieron que ese era el momento para ello lanzar un movimiento nacional que terminara con la deposición de Ariel Henry ante una situación así el presidente dominicano presiona tú para nosotros tenemos no toma una decisión que tiene que tomar ¿por qué? porque ahí se estaba produciendo una gran concentración de personas eso se estaba convirtiendo y está convertido en un foco de agitación de movilización y penales de jabón queda ahí mismo eventualmente acuérdate que se han producido antes de esto se han producido tres ataques al al proyecto Codebi y no han sido ataques sencillos Codebi el público no conoce todavía la magnitud de los ataques que se han hecho a Codebi porque Codebi no quiere que eso trascienda internacionalmente pero los ataques que se han hecho a Codebi han sido graves la acción del gobierno dominicano de cerrar la frontera es correcta la apoya su poder usted nosotros la apoyamos incluso entendimos que el presidente debió además de eso hacer algo que bueno en la práctica ha venido sucediendo que una invitación cordial a los haitianos que están en situación migratoria irregular a que se vaya a que voluntariamente se retiren a su país incluso hasta facilitarle la salida eso estamos dispuestos a ayudarte a que tú te retire para que no tenga migración la fuerza de seguridad que ir a buscarte y al mismo tiempo el presidente debió hacerle un llamado a los dominicanos que están allá a que se retiren porque allá hay 150 bandas y hay un sentimiento oiga 150 bandas hay 150 bandas no grupos paramilitares sumamente armados que emplean técnicas terroristas desde secuestros hasta ataques masivos a poblaciones indiscriminadas violaciones colectivas a mujeres eso es técnicas terroristas que le emplea Boko Haram en Nigeria no es una locura continúan en la construcción del canal cerramos la frontera viene la reunión de las Naciones Unidas los discursos de los presidentes que puede salir y que podemos esperar de esta reunión y de las decisiones de las Naciones Unidas en este momento no de situación de resolver el problema de Haití sino con respecto a eso y como sería que un país como la República Dominicana dice podría decir ok mañana yo la abro porque ya pararon el canal por ejemplo que habría que esperar para nosotros ver la secuencia de una solución por lo menos a este impase que tenemos ahora mismo de la frontera cerrada o tendríamos que exigir más no que venga la fuerza que venga todo para aprovechar esta razón el presidente Abinader habla del tema de Haití Biden solo habló de Haití y de Ucrania pero la reunión con que tuvo Abinader fue con el presidente de Nigeria de Kenia de Kenia que es con Jamaica y otros países quienes van a ayudar a algo o sea es que ya todo esto está articulado para una solución y nada más lo que falta es una firma no es tan sencillo porque no se ha producido la intervención hace tiempo cuando la pidió originalmente Henry cuando la pidió el secretario general el secretario general Guterres tiene cerca de un año y pico dos años pidiendo una intervención robusta una fuerza de estabilización de intervención y uso una palabra robusta y no será porque usted mencionó ahorita Rusia no, ahí viene y los chinos que están ahí en las tres sesiones que se han dado en el consejo de seguridad donde se ha discutido el tema yo que he seguido las tres sesiones queda claro que China y Rusia han esbozado su objeción a la intervención cuando flexibilizaron en parte la posición de de China y de Rusia cuando se flexibilizó bueno cuando se habló de la posibilidad de que las fuerzas la encabezaran países africanos pero eso está pasando justo cuando Rusia y China están desplazando a Estados Unidos y a Europa de África justo en ese momento es que China y Rusia flexibilizan la posición entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque mira en los últimos meses se han dado en los últimos dos años y medio se han dado siete golpes de Estado en África concretamente en la región del Sahel que es la región que se conoce como la Frank Afrique la zona bajo influencia histórica de Francia donde Francia ejercía una especie de neocolonialismo el último país que entró en esa línea de golpes de Estado militares nacionalistas fue Gabón pero se ha visto en Níger en Mali en Burkina Faso en Gana o sea el proceso va cruzando toda África cuando yo vi lo de África ¿Usted no ve segura una solución ahora en la nacionalidad? Mira puede ser que venga una acción internacional que se logre por petición de África a China bueno hay que rescatar Haití porque Haití es un país emblemático lo ideal lo que queremos nosotros los dominicanos lo decimos los haitianos ¿qué queremos nosotros? un Haití estable un Haití seguro un Haití libre control migratorio y eventualmente un Haití próspero un Haití con agua y de hecho quiero destacar esto que el presidente debió haberlo dicho ahí y hoy en la Universidad de Colombia el 90% del agua segura para no decir el 100% el 90% del agua segura que Haití recibe tiene fuente dominicana ¿en este momento? sí en este momento y siempre ¿por qué? porque los ríos grandes que corren hacia Haití nacen en territorio dominicano ¿y las aguas submarinas también ocurre eso? no ya las aguas subterráneas las aguas subterráneas no tanto porque eso depende mucho de la filtración de la lluvia que se van a las zonas debajo del manto freático y permean y todo eso ya eso es más complejo pero el agua que fluye con Cuenca Altibonito concretamente que es la más grande de la isla con 9000 y pico de kilómetros el agua viene de República Dominicana ¿cuál es el discurso? y ese es un servicio histórico que los haitianos nunca han agradecido entonces tenemos que esperar a ver cuál es la solución con respecto qué va a pasar en las Naciones Unidas una parte que a mí me llama la atención es si el canal lo está haciendo un particular ¿por qué yo veo en los videos de los activistas ahí policía haitiana al lado del canal y cuál es la posición de las autoridades aunque no mandan de autoridades haitianas en este momento con respecto al canal por ejemplo yo vi que aquí la semana pasada el viernes que se cerró la frontera aquí o el jueves vino vino una comisión de Haití en una guaguita blanca de diplomáticos haitianos y fueron a la cancillería dieron la vuelta y se fueron esa gente qué posición tienen porque ellos ellos dicen el canal continúa mira la experiencia histórica demuestra que los haitianos no negocian de buena fe con dominicana y con la mayoría de los países que pueden firmarte un acuerdo y su intención es no cumplirlo la experiencia histórica te lo demuestra es más el primer acuerdo que se firmó 1874 presidente Ignacio María González con el presidente Domingué ese acuerdo tuvo que ser renunciado casi al año de firmado por República Dominicana porque los haitianos estaban entendiendo el presidente Domingué y luego el liderazgo haitiano que era un acuerdo de fusión porque ellos tienen la lógica de que este espacio ellos tienen que reconquitarlo el liderazgo haitiano no me refiero al pueblo el pueblo está sobreviviendo pero el liderazgo haitiano tiene ese resentimiento por eso yo te digo esto que es lo más importante que te puedo decir hoy yo personalmente lo estoy diciendo puede parecer un tremendismo puede parecer una exageración pero la señal que yo percibo es que lo que vimos en es una provocación para eventualmente escalar la crisis en Haití ya después que Cloyo se fue a las calles de Puerto Príncipe a pedir la renuncia de Henry Barbecue Jimmy Cherisier apareció con su grupo armado diciendo que él va a derrocar con los grupos armados eso es lo que está detrás y no solamente que va a derrocar sino que se van a confederar para apoyar la construcción del canal fíjate que ahí hay una inteligencia que está manejando todo ¿qué quieren ellos? mira los tres grupos que están enfrentados en Haití todos coinciden en algo fundamental que no quieren intervención no que quieren de una u otra manera un escenario donde ellos puedan envolver arrastrar enredar y amarrar a República Dominicana para darle paso a la solución dominicana al problema haitiano entonces he dicho y lo repito aquí en Haití hay gente que está preparando y fuera de Haití porque eso no lo preparan en Haití tú me preguntabas ahorita ¿de dónde están fluyendo las armas? bueno hay armas que están fluyendo de Norteamérica pero hay armas que están fluyendo de Sudamérica hay mercenarios que vienen de Norteamérica pero hay mercenarios que vienen de África o del Cáucaso o de Sudamérica hay fuerzas internacionalistas que están unas apostando a la revolución anticolonialista antiimperialista y otros que entienden que la solución de Haití empieza por sacar a los grandes ricos árabes porque eso es parte también de todo el relato que aquí hay un presidente de origen libanés y que allá los libaneses son los que dominan con un judío y con unos europeos y que esos son los responsables resulta que la alianza de los ricos de aquí con los haitianos quien la impulsa desde el principio son los Estados Unidos y Canadá y la Unión Europea bien ahora cambió el relato ahora resulta que eso son los malos finalmente nos van a quedar los temas políticos de República Dominicana para otro programa pero no podemos concluir sin que mire nosotros tenemos días diciendo que lo importante es que nuestro país se unifique con respecto a la posición que debemos de fijar con respecto a la situación haitiana nosotros vemos a todos los políticos y a los sectores de poder de nuestro país hablar fijar posiciones con respecto a las acciones del gobierno las acciones del partido revolucionario moderno declaraciones del presidente Fernández declaraciones del partido revolucionario dominicano declaraciones del partido reformista social cristiano todas con un tema general que es la República Dominicana un propósito general pero con cuestionando las acciones si estuvo mal enseñar los molleros de las armas de trasladar tropas a la frontera yo quiero que usted concluya esta participación con un mensaje no solo a los que toman decisiones en la República Dominicana y que dirigen las políticas públicas sino a la gente en cuanto a la necesidad de unificar una posición independientemente de que tengamos que ceder en alguna parte pero que que nos veamos unidos con respecto a eso porque usted es el único de estos sectores que conoce la gente lo ha podido ver a lo largo de este programa que conoce desde hace años todas las causas y lo que ha ocurrido en ese país bueno el llamado es a la unidad nacional más allá de los partidos a la formación de un gran movimiento nacional patriótico dominicanista bueno veníamos trabajando en eso bajo el liderazgo del Instituto Gualtiano ahora se justifica más que nunca y hemos estado contemplando la posibilidad de que los dominicanos empiecen a constituir juntas patrióticas en todo el país juntas patrióticas dominicanas para la defensa de la soberanía la integridad territorial la identidad de la República Dominicana porque estamos en un proceso político electoral y los actores políticos lo que están demostrando es que son capaces con tal de sacar ventajas electorales de irse en contra de posiciones del jefe de estado del jefe de la política exterior y han rehuido la discusión del tema que yo soy testigo de que desde la muerte de Moïse se han hecho intentos para que todos los actores políticos unifiquemos posiciones pero hay sectores que no han querido sentarse a discutir y lo que alegan es que no tienen confianza ¿no será que no quieren que los estados problemas con los estados unidos? no, lo que pasa es que hay muchos años trabajando en un esquema que tiene que cambiarse en el fondo ¿qué es lo que está haciendo crisis? el esquema de República Dominicana Estado pivote de República Dominicana Estado tapón cuando el presidente insiste todos los presidentes lo han dicho pero el que ha insistido no hay solución dominicana al problema no habrá solución a más nunca pero han querido decir que él está capitalizando esto políticamente cuando él está diciendo eso hace tres años óyeme cuando nosotros invitamos porque fui yo que invité a los partidos yo era presidente del FOPREDON del foro permanente del partido político nosotros invitamos la fuerza del pueblo invitamos al PLD vengan vamos a sentarnos a fijar una posición de estado para que sea una posición de estado y nadie pueda capitalizarla porque va a ser la posición de todos ¿cuál fue la actitud? marcar distancia no yo no me puedo involucrar no es que esta no es una posición de Luis Abinader es más Luis Abinader está haciéndose eco de un clamor que venía de atrás ¿le puede perjudicar a él políticamente su relación por ejemplo con algunos países que no estén en eso al presidente Abinader y su relación internacional? mira aquí hay un juego aunque vi que Biden está en eso hay un juego de poderes yo no me confío vamos a estar claros porque uno sabe que en Estados Unidos hay muchos centros de poder de hecho nos lo dijeron ahora cuando fuimos nos lo dijeron con mucha claridad muchos centros de poder que tienen una visión con una fuerte imprensión ideológica racialista y es fundamentalmente antidominicana entonces de lo que podemos responder es de la unidad nacional por eso yo hago reitero el llamado a las fuerzas políticas a todas las fuerzas políticas que se revisen nunca debieron abandonar la discusión incluso cuando se estaba discutiendo inicialmente este tema yo hice un planteamiento miren no hay que ir al palacio nacional si ustedes quieren vamos al instituto barriano y tenemos una discusión ahí o le pedimos a la asociación de universidades para que en el ámbito académico académico se reúnan los líderes principales de esta materia de los principales partidos para tener una política de estado no quisieron no quisieron y es un error y ahora estamos viendo en medio de posiciones confusas donde no debería haber se puede lograr un consenso aprovechando yo espero que sí yo espero que sí yo no renuncio a la posibilidad de que la clase política haga una revisión espérese vamos a analizar esto el despliegue a la fuerza como como mire el presidente fernández fue tres veces presidente es la persona con más experiencia de estado de república dominicana con muchas relaciones internacionales y tiene conocimiento el presidente sabe perfectamente que la exhibición de fuerza disuasión es un elemento de disuasión precisamente para no tener que usar la fuerza porque si usted no demuestra una voluntad de respaldar su política exterior con políticas firmes coherentes y sobre todo con mucha unidad nacional desde fuera que es lo que piensa se lo comen vivo que es lo que piensan que hay división que hay división a que apuestan los enemigos del país a que el país no se pueda unificar que fue lo que facilitó la intervención en 1916 claro yo creo que está bastante claro licenciado gracias licenciado pelegrín castillo nos acompañó en el día de hoy en su programa síntesis gracias por su visita y a ustedes por su audiencia de esta semana en el día de hoy no 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 no